El Piripi Osma tiene claro que la única consigna es ganar y que el duelo en el Alfonso López debe plantearse de manera diferente al que se jugó en el Atanasio Girardot. Nosotros de locales somos totalmente diferentes, el partido en Medellín fue parejo después del 1-1, se desequilibró por una falta y un tiro libre y una expulsión, considero que aquí en el primer tiempo va a ser totalmente diferente, seremos nosotros los que tenemos la iniciativa. Con el paso de las fechas se han hecho evidentes los puntos débiles que se deben corregir, sin embargo, el Piripi siente que el equipo ha evolucionado y señaló que cuenta con las herramientas necesarias para dar la pelea en lo que resta del cuadrangular. Hemos sumado también el juego aéreo que es importante para nosotros, hemos marcado goles de cabeza, entonces, en fin, son necesidades que uno las trabaja, pero las respuestas se verán en cualquier momento en un partido. Lo único que sé es que vamos con toda la idea de ganar y hacer respetar nuestro partido. El plantel ha trabajado en una idea clara de juego para este encuentro crucial en sus aspiraciones de avanzar a la final. Con verticalidad y eficacia tendremos esas posibilidades de ganar y de marcar goles, porque siempre hemos trabajado la parte de finalización como un modelo de entrenamiento y por eso Dairo ha aprovechado todos esos escenarios y es el goleador del campeonato. El jugador número 12 será vital, por eso el alcalde de Bucaramanga afirmó que es el momento de unir fuerzas para construir un sueño. Hay partidos que vamos a ganar, otros que vamos a perder, pero si los ciudadanos nos comprometemos con el equipo, con ese gran propósito de alcanzar la estrella, lo vamos a lograr. Vamos a superar la cifra del partido pasado, cerca de 13.000 espectadores. Yo quisiera ver el estadio con 20.000 espectadores. Mañana a las 8 y 15 de la noche, Bucaramanga se juega la opción de mantenerse con vida dentro de los cuadrangulares o resignar toda posibilidad de avanzar. Gracias por ver el video.